Lunes Inspiradores Con David Tomás y Edu Pascual Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa donde descubrimos un proyecto extraordinario que está dando mucho de qué hablar y en el que llegaron a nuestros oídos, a nuestros ojos hemos visto ya, son múltiples los artículos que hablan del proyecto Nannify y hoy queremos descubrir junto a su fundadora exactamente de qué trata y el porqué de su éxito pero antes hablemos como siempre con el señor David Tomás, ¿cómo estás David? Bienvenido Pues muy bien, oye, esto de señor me gusta, me hace que parezca una cosa seria Claro, hombre, es que hacía mucho que no te llamaba señor, antes me di cuenta siempre es como muy de amistad, muy fraternal lo nuestro he pensado, hoy voy a tratarle, pues no sé, con un poquitín más de respeto que siempre te trato con respeto, ¿no? pero hoy lo vamos a hacer incluso más formal, ¿no? así que bueno, me alegro que te haya gustado Te lo agradezco, Don Eduard que sí, es un placer estar aquí contigo hoy Don Eduard, como siempre Caray, esto ya es de título, exacto, de conde, ¿eh? Exacto Bueno, tonterías aparte, como siempre ya veis que esto del confinamiento pues está trayendo absolutamente de todo en nada podremos volver a vernos también con nuestros invitados de momento las plataformas tecnológicas y todos los aparatejos nos están ayudando y salvando pues que evidentemente Lunes Inspiradores siga pues ofreciendo historias inspiradoras de nuestras profesionales y nuestros profesionales cada lunes, ya sabéis, en todas las plataformas de podcast pero también hay algo que pues llevamos hasta vuestras casas y es el reto líder, ese reto que David ya lleva ya o son unos cuantos ¿Cuál es el número que toca esta semana, David? Pues mira, el reto de esta semana tiene que ver con algo que a veces imaginamos del trabajo y es que pensamos que el trabajo debería ser perfecto debería ser todo oye, como nosotros queremos y eso no existe, ¿no? Esto sería, es una fantasía, no es una realidad o sea, cualquier trabajo tiene muchas cosas buenas y cosas negativas ¿Y cuál es la clave para tener un buen liderazgo y disfrutar del trabajo que hacemos? Es entender que las cosas que no nos gustan también tienen un valor es decir, tienen detrás de ese esfuerzo que nos supone hacer esas tareas pues hay cosas positivas Entonces lo que quiero esta semana como reto líder es que durante, bueno, cada día apuntes en tu libreta aquellas cosas que no te han gustado de tu trabajo y lo más importante es que al lado escribas ¿para qué crees que te sirven? Es decir, esto que no me gusta ¿para qué me puede servir? Si tengo una visión a largo plazo en la que estoy bueno, viendo un poco que eso que no me gusta en realidad me sirve pues para desarrollar una habilidad para tener más destreza en un cierto tema para mejorar personal o profesionalmente hará que mi visión del trabajo sea mucho más completa porque aquello que no me gusta aquello que me quita energía entenderé que también me sirve y que por lo tanto es necesario que lo haga porque me está ayudando a mejorar Así que esta semana vamos a mirar el trabajo con este nuevo ángulo para valorar también aquella parte del trabajo que no nos gusta Desde luego ¿Cuánta razón tienes? Esto también es otra dosis de realidad también de sinceridad porque como siempre decimos aquí hablamos de todo ello con los pies en el suelo las cosas como son obviamente no todo es perfecto en un trabajo a pesar de que te guste mucho siempre hay esos detalles que estoy seguro o puede que no ¿Quién sabe? Claudia de la Riva cofundadora y CEO de NaniFi ¿Qué tal? Bienvenida Hola Muchas gracias ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y vosotros? Pues bien Muy bien La verdad es que aquí entretenidísimos vamos esto ha sido no parar de entretenerse durante dos meses Oye ¿Hay algo en tu trabajo? Antes de ya en nada voy con la pregunta que toca pero ¿Hay algo en tu trabajo que no te guste especialmente? ¿Hay algo que hagas esa reflexión de ostras qué pereza ahora hacer esto? Pues Pues todo lo relacionado en general con finanzas o sea todos los que son números y dinero y tal que eso es del ego porque si no desde el primer día nos hubiésemos ido mal nos hubiese ido mal o sea yo eso lo delego porque me aburre mucho además soy muy mala y soy bastante mala también despertándome por las mañanas la verdad madrugar me cuesta me cuesta un poco a pesar de levantarme pensando en que vengo a la oficina y que es un trabajo maravilloso y que estoy encantada pero me cuesta me cuesta No, no, claro claro, claro evidentemente una cosa no quita la otra y también yo de números no soy yo de letras letrísimas puras y la verdad también si me dan los números de una empresa la hundo absolutamente totalmente de acuerdo con eso solidaridad a tope ahora sí empezamos si os parece ¿qué es para ti un lunes? Claudia Pues para mí un lunes es empezar empezar de nuevo con energía con energía el fin de semana con ganas un poco distinto a lo que lo suele ver la gente habitualmente a mí yo normalmente los lunes los cojo con bastantes ganas con ganas de ver lo que me depara la semana con energía con ganas de hablar con el resto del equipo con ver qué tal han pasado el fin de semana en general me gustan me gustan los lunes normal y además es para ir a unas oficinas para seguir con un proyecto que como decíamos eres su CEO su cofundadora y hablamos de Nanify este marketplace español pues que desde finales del año 2018 pues ofrece un servicio de nanis a domicilio y cuenta ya con unas 17.000 familias registradas y 4.100 niñeras validadas que entiendo que son cifras que ya se han superado pero bueno en todo caso es de las cifras que hay constatadas más recientes en todo caso cómo no este proyecto tiene unos orígenes David si te parece lo repasamos claro sí mira queremos un poco entender pues tu trayectoria profesional también tu educación cómo te bueno pues qué tipo de valores te han dado tu familia yo he leído en esto en alguna entrevista que decías que ya de pequeña pues tu padre creo recordar te recordaba que tú serías empresaria que montarías una compañía cuéntanos un poco qué valores te daba tu familia y bueno qué tipo de educación recibiste pues la verdad es que he tenido la suerte de crecer una familia muy estructurada equilibrada a nivel educativo o sea que doy las gracias también en parte por eso he ido a un colegio en donde pues extranjero en donde hemos aprendido bueno he aprendido particularmente bastantes idiomas y en casa siempre se ha fomentado la verdad es que somos somos tres hermanos yo soy yo soy la del medio mi hermano es jugador de golf profesional con lo que dejó los estudios para dedicarse a jugar a golf mis padres la apoyaron porque además es un genio y tiene muchísimo talento y mi hermana y yo pues nada acabamos y acabamos el colegio y nos metimos en la carrera entonces desde desde la perspectiva de mis padres siempre han sido o sea siempre nos han nos han intentado inculcar que de pequeños bueno cuando estás en el colegio en la universidad la única responsabilidad que tienes es estudiar entre otras cosas pero estudiar intentar pues sacarte la carrera o haciendo siempre lo que te gusta sabiendo que habrán cosas que te gustaran más y habrán otras que te gustaran menos pero a nivel de educación también hemos tenido la suerte de que pues nos han bueno nos han permitido también pues estudiar en un en un colegio bien rodeado de gente pues sí que con amistades buenas y y bueno yo creo que que desde su punto de vista ha sido más intentar hacer cosas que creas que te que te van a aportar y que te y que te guste que hagas lo que hagas intentes hacer intentes hacer algo en el que te sientas bien y en el que bueno porque te despiertas por la mañana y digas ostras estoy haciendo algo que me llena entonces bueno eso ha sido un poco un poco lo que lo he vivido es de pequeña yo creo que también lo que ha influido en mis casos a lo largo de mi de mi de mi carrera profesional porque tú Claudia practicaste el golf y el fútbol no sé si llegaste como acercarte el tema de ser profesional pero te decantaste hacia la psicología deportiva cuéntanos bueno pues esa esta parte de empezar por el deporte no sé si influenciada por tu hermana o por tus padres perdón por tu hermano y luego la evolución empresarial que te te ha sido hacia el mundo de la compañía el mundo de la empresa sí bueno mi familia es deportista toda vivimos en mi padre ha sido el mejor amateur español de todos los tiempos mi hermano juega en el tour europeo en golf y luego nosotros hemos vivido también se ha en mi casa se ha vivido se ha vivido mucho la filosofía y la educación del deporte al aire libre y de bueno de tener bien ¿no? entonces al final yo estudié psicología cuando acabé el colegio y dije ostras ¿qué me apetece hacer? no tenía mucha idea la verdad pero sí que me apetecía pues hacer algo insisto que me aportara y creía que lo mejor que podía hacer era estudiar psicología para para entenderme un poco mejor a mí y para entender al resto entonces estudié psicología cuando acabé la carrera estudié psicología de empresa cuando acabé la carrera hice un máster en psicología deportiva no sé si guiada un poco bueno yo no he sido profesional pero sí que pues he jugado golf y esquiao a un nivel alto he estado con la aceleración española, catalana y demás y bueno he vivido de cerca pues la frustración el perder el ganar el saber ganar el saber perder ¿no? eso también te ayuda a tener herramientas para el futuro laboral profesional personal en general un poco todo y me di cuenta de que quería pues hacer un máster en psicología deportiva hice pues un año de máster y cuando acabé me estuve en un par de programas de televisión pues ayudando como comentarista y como psicología deportiva como psicóloga deportiva y entonces ya vi que bueno que lo había lo había probado una experiencia buena y gratificante pero entendí que no que no era donde donde quería estar y entonces ahí es donde se empieza a forjar un poco más mi vena más de emprendedora como quien dice que además directamente lanzas una consultora tecnológica ¿verdad? con un socio cuéntanos cómo fue esta experiencia cómo encuentras a tu socio y cómo fue lanzar tu primera empresa cómo lo sentías pues yo estuve trabajando con un ex director mundial de Indra que por aquel entonces hicieron un ERTE y bueno y tuvieron un y entonces me lo propuso me dijo oye que te parecería así y era básicamente un proyecto en donde nos encontrábamos los dos y era una consultora pues tecnológica pero donde damos apoyo más a grandes consultoras entonces ahí estuve un tiempo y me di cuenta realmente de de la problemática que había en la sociedad con respecto a un nicho el de encontrar talento pero más enfocado a un un ambiente un poco más específico más de startup e-commerce y demás para ayudar a ese ecosistema y entonces dije tengo no me apetece o sea entendí que había que había aprendido lo suficiente como para montar ya mi mi propio mi propio negocio entonces se lo propuse se lo expliqué a mis padres se lo expliqué a mi marido que por aquel entonces todavía no era marido era prometido y nada y me dijeron oye si tú lo ves confiamos en ti que eso también es parte de la educación que me han dado el confiar en mí y en bueno que estás segura y tienes una visión pues hacia adelante y sí y monté la ocre monté una consultora pues en donde los socios inversores pues eran fueron mi marido y mis padres mi familia en este caso con una inversión bastante pequeña ridícula porque al final era un servicio y la facturación pues la verdad es que no hizo falta hacer una gran inversión y y la experiencia fue maravillosa pero al final te curte aprendes pues aprendí un poco un poco de todo aprendí como montar una empresa a nivel más legal aprendí pues pues aprendí a tener que despedir a gente aprendí la importancia de los tiempos aprendí a manejar las frustraciones aprendí que hay momentos buenos y malos aprendí no sé lo que lo que al final te lleva a emprender y las cosas buenas y malas que al final para mí siempre lo comento en una balanza siempre acaban siendo más positivas porque es es un aprendizaje profesional y personal muy bonito claro y Claudio yo te quería preguntar justamente por esa primera o sea al arrancar tú sola el primer día que dices bueno empiezo este proyecto estoy yo sola bueno cómo te lo imaginabas y si era tenías claro que era el proyecto de tu vida que ha acabado siendo que no que ahora tienes otro que te motiva mucho más cuéntame un poco ese arrancar sola y los primeros éxitos el primer cliente que consigues cómo fue yo no sentía que estaba sola yo sentía que tenía un apoyo que eso es básico y fundamental y por la razón por la que igual mucha gente no acaba de avanzar por el miedo por la incertidumbre por el quizás por el no saber cómo empezar yo por suerte pues tenía unos mentores buenos y tenía cerca a mi a mi marido a mi que es ahora mi marido pero bueno si al final empiezas un proyecto sola yo si algo tengo es confianza en mi misma así que es verdad pues que cometes muchos errores al principio pero de los que aprendes y también tienes una energía y tienes unas ganas y una ilusión cada mañana por desarrollar y por ver cómo va creciendo y por el primer cliente entonces yo lo que hice básicamente fue testear un poco decir bueno pues antes de montar nada porque yo básicamente no creo lo que hacíamos era ayudar a encontrar talento tecnológico en un inicio que era el background en donde yo había aprendido todos esos meses y porque al final hay una problemática brutal en encontrar este tipo de talento hay mucha oferta y hay poca 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 pues hay al revés hay mucha demanda y poca oferta entonces entendí que que bueno que podía tener un sentido el primer cliente yo como freelance pues bueno pues te metes en linkedin y empiezas a reactar empiezas a reactar emails empiezas a contactar con la gente entiendes que que hay un porcentaje un porcentaje muy alto que no que no te hará absolutamente ningún caso ahí es cuando empiezas a a o aprendes a gestionar un poco pues tus emociones y la frustración que eso conlleva tienes baches y tienes momentos de todo tipo ¿no? de repente cierras un cliente te dicen que todo va fenomenal pero luego se cae luego vas viendo como creces pero tienes otras piedras en el camino entonces eso forma parte de emprender y de montar un negocio porque porque evidentemente no existe el que todo salga bien y además no yo no espero que sea así porque porque no porque no aprenderías y porque tampoco te darías cuenta de muchas otras cosas y no esperaba tampoco soy bastante inquieta no esperaba y tampoco yo creo que ya sabía que no iba a ser el proyecto de mi vida fue un primer proyecto en donde pues me sentí muy cómoda hasta que hasta que surgió pues otro y ahora con Danify pues súper bien pero pero si pienso en un futuro más bien lejano entiendo que seguramente estaré haciendo otra cosa te ves más como una emprendedora en serie que vas arrancando proyectos ¿no? te disfrutas esta parte entiendo de de idearlo y hacerlos crecer ¿verdad? y cuéntanos el cambio ese momento que dices oye quiero bueno tengo la idea claro tú tenías un proyecto que decides dejarlo y arrancar Danify ¿cómo fue este proceso? ¿cómo lo viviste? y también un poco pues oye ¿cómo ha evolucionado Danify? y creo que es muy importante que nos cuentes cómo os habéis adaptado también a a COVID ¿no? que os habéis reinventado y seguís pues además haciendo ahora también clases por videollamada ¿no? y mil cosas más cuéntanos un poquito pues también esta evolución de Danify pues cronológicamente yo cuando estaba con Ocre íbamos a ser seis personas en donde yo pues al principio me dediqué más a la parte de recruiting y de intentar formar a la gente que se pues que se incorporaba al final un poco con la cultura y la filosofía que yo tenía en mente como como estructura de empresa y valores y demás yo me fui alejando un poco más de de la parte esa de recruiting y me centré más en la parte de desarrollo y negocio que también es lo que me gusta estrategia y contacto con clientes y demás pero llegó un momento en que bueno empecé a notar que me faltaba algo ¿no? al final la monotonía ya te digo soy una persona muy inquieta física mentalmente y demás entonces bueno entre otras cosas al final el detonante fue que fui madre fui madre y bueno y mi marido viajaba mucho yo trabajaba mucho por aquel entonces también y me di cuenta de una necesidad que estaba habiendo en la sociedad que yo igual no la había llegado a detectar porque pues hasta que no fui madre pues no sabes y es la pues la de conectar familias con nanis de confianza pero con un modelo de negocio muy específico y bueno y con una idea específica que por aquel entonces pues la que yo tenía en mente ¿no? que es encontrar a tu nadie de confianza gente con experiencia en el sector educación infantil magisterio pedagogía o sea que proveniesen de ese sector gente en la mayoría de los casos pues que está estudiando o está trabajando y puede compaginar lo que hace con ofrecer esa tipología de servicio no tal en España sobre todo estamos muy muy habituados a encontrar bueno la persona que se viene a casa se queda a dormir o está 8 horas y plancha cocina y luego además cuida tu hijo entonces yo creí encontrar un valor añadido en intentar pues conectar a esas familias con los providers que es nuestra comunidad validada internamente para generar una confianza yo entendía al final que el valor sobre todo de entender que nuestro proyecto iba a tener un futuro prometedor o entre comillas pues sano siempre y cuando se generase esa confianza tanto en el online como en el offline entonces trabajé sobre eso empecé a buscar pues dije ostras que idea tan buena entonces la propuse a mi marido me dijo oye pero como puede ser pero no hombre no si ya estás con esto pero bueno yo fui haciendo porque ya te digo es la ilusión de tener una idea y de confiar y de tener esa visión de que va a ir bien y entonces el empeño en levantarte cada mañana que pasó que al final gestionar otro con la idea que tenía en mente con Nany5 pues fue ingestionable o sea las ventas empezaron a caer yo delegué muchísimo que igual fue o sea no achaco para nada a los servicios y al trabajo que estuviesen haciendo la gente el equipo de Ocre pero entendí que yo tenía que estar ahí cuando emprendes no puedes delegar casi un 80% porque ves que empieza a ir peor la cosa y sobre todo creo que lleva un año y medio dos años de vida entonces decidí pues venderlo y empezar a Nany5 desde cero a full a 100% de mi tiempo y bueno entonces nada creamos la plataforma me encontré un yo claro yo había estado en contacto con Ocre pues con startups pues reconocidas en el mundo startupero en España y a nivel más internacional y tenía tenía un background tenía experiencia de montar equipos desde cero había visto como startups eran muy reconocidas pues empezaban con sus inicios y más o menos tenían una idea de cómo desarrollar eso sobre todo a nivel de infraestructura de talento y de primeros pasos que tenía que dar entonces quizás ahí lo tuve un poco más fácil y fue todo un poco más ágil no tenía experiencia porque al final Ocre y Nany5 no tienen absolutamente nada que ver una era una startup de servicios y aquí ofrecemos servicios pero es todo mucho más tecnológico entonces nada me busqué un socio una figura que es importantísima que es el CTO es el director técnico que es quien desarrolló toda la aplicación la plataforma y quien me pudo dar feedback también en cuanto a ideas que yo tenía en mente a nivel de desarrollo de tiempos y demás y bueno y hasta día de hoy como bien dices nuestra actividad inicial como bien habéis comentado pues es una es una app que además no hemos pesado o sea seguimos ofreciendo ese servicio que es básicamente conectar familias con análisis de confianza en un tiempo récord en un margen de una hora donde el usuario pues se puede acceder a la plataforma y en función de su necesidad específica o más para largo tiempo pues puede ver a todas las nanis y al final puede ver valoraciones de otras familias un vídeo de presentación una foto quién es qué ha hecho y demás y en función de pues si le genera y le inspira confianza pues reservarla y conocerse y que eso se acercute aparte disculpa geolocalizado con la cual tienes muy cerquita de casa ¿no? Sí eso es importante también son todo funcionalidades que al final vas adaptando tienes que ir priorizando porque entender el desarrollo que implica eso y lo que implica implementar eso muchas veces los que no sabemos pues nos creemos que va a ser súper fácil y ahí es donde está el equipo técnico y te dice no, no, mira hay que priorizar esto ¿no? que con producto también pues más o menos lo vas gestionando pero sí geolocalización para ver si está más cerca menos cerca al final el término confianza es bueno a mí me ha sorprendido porque porque para unas personas significa una cosa y para otras otra entonces te tienes que intentar adaptar intentar implementar una serie de valores y de diferentes que sobre todo también culturales porque estamos en España nosotros ahora estamos ofreciendo un servicio en España entonces la gente te dice bueno en España y dices no, no pero es que España cambia culturalmente o sea no tiene absolutamente nada que ver el servicio que estamos ofreciendo en Madrid o sea la gente de Madrid con la gente de Barcelona o de Valencia o sea cambia por ciudad no cambia por país entonces eso lo has de ir adaptando y has de ir entendiendo las necesidades que tienen lo que le inspira a una confianza lo que le inspira a otro entonces es un trabajo constante y continuo sobre todo también de y de aprendizaje entender qué implica según qué cosas entonces a raíz del coronavirus pues bueno pues os podéis imaginar nuestra actividad principal pues son desplazamientos y contacto de familias con nanis y bueno pues la fotografía que teníamos cuando nos sentamos con el equipo pues era nefasta nosotros además ahora estamos en medio de una ronda pre-seriesa para expandirnos a nivel internacional y Estados Unidos y no podíamos yo dije no 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 puede ser no nos vamos a quedar de brazos cruzados tenemos que hacer algo o sea no podemos esperar a que alguien nos salve porque somos una startup y es que si no es que vamos a desaparecer entonces ahí es donde donde llegó un poco el el no inventar la rueda pero sí que bueno juntar un palo un chupachup ¿no? un palo y la verdad que dices bueno alguien se lo tuvo que inventar y cuando lo piensas dices pero qué facilidad y dices bueno ya sí pero se te tiene que o sea se te tiene que ocurrir y se tiene que ejecutar que no es tan sencillo y es lo que y es lo que un poco lo que lo que hicimos entendimos que teníamos unas herramientas de pues eso de 4100 nanis validadas y además la mayoría proveniente de un sector muy específico que a día de hoy están están parados que es educación infantil colegios y demás están con ERTE y la mayoría de ellas pues lamentablemente están sin poder trabajar que lo íbamos a tener súper accesible que además iban a estar encantadas y teníamos pues la otra parte que son los clientes donde iban a necesitar casi en mayor medida gente que pudiese ayudarles en casa a nivel de conciliación con sus hijos les tenía todo el tema de teletrabajar y demás es lo que te iba a decir que yo hace ya semanas si lo pensaba cuando empezó todo esto digo ostras cuando empecemos a hacer vida normal tomando las precauciones pero claro las familias que somos muchas en que los dos seguimos trabajando y además yo creo que está pasando una cosa por desgracia hay mucha gente que está en un ERTE o directamente pues se ha quedado sin trabajo y los que seguimos trabajando tenemos más trabajo que nunca porque estás con mil historias inventando nuevas cosas para bueno como mínimo intentar mantener la compañía pues funcionando y entonces claro aquí hay un vacío y es oye los próximos meses seguro que semanas no va a haber colegios probablemente hasta septiembre no sabremos si habrá acampamentos de verano está por ver y las familias que trabajen tendrán que encontrar alguna solución para cuidar de sus hijos y no puedan llevar a sus hijos con los abuelos porque por el riesgo que esto supone entonces yo creo ahí tenéis una oportunidad brutal no sé si has notado ya un incremento en este tipo de peticiones o cómo crees que os puede afectar esta situación sí sí a ver o sea lo que está claro es que hacer planes a día de hoy a más de un mes es imposible porque no sabemos lo que pasará o sea puedes un poco augurar y en función de eso pues tener una hoja de ruta definida a corto medio y largo plazo sin embargo es lo que tú comentas es decir hemos tenido como cronológicamente como diferentes necesidades y diferentes situaciones pero siempre un poco que englobaban la dificultad por el cuidado de la atención de sus hijos entonces a día de hoy las familias hay muchísimas que van a seguir teletrabajando muchas otras pues progresivamente se van a ir incorporando a su trabajo como bien comentas pues los niños al final no van a tener colegio hasta septiembre y va a ser los abuelos no van a estar ahí porque eso es una solución con la que muchísimas familias de España contamos y lamentablemente pues no vas a exponer a que eso ocurra entonces sí hemos notado evidentemente cantidad de familias que ya se están poniendo en contacto diciendo bueno pues mira yo tengo muchísima ansiedad nos dicen muchas familias pues porque porque siento que pues mira tanto el padre como yo nos tenemos que ya empezar a trabajar y no en casa no tengo a nadie y hay muchas veces que nos dicen incluso hasta que saben que van a perder el trabajo alguno de los dos porque no no tienen una solución cercana para poder ver qué hacen con sus hijos y demás entonces hay muchas familias que nos están solicitando nanis de pues para un periodo de uno dos tres meses pues ocho horas al día de nueve a seis entonces de forma recurrente que eso es un servicio que ya ofrecíamos pero que ahora se ha visto incrementado pues por empezar a hacer los planes la gente dice yo tengo que irme a trabajar entonces la gente que pues eso es una eso es un caso luego hay casos en los que en los que pues la pues con suerte la madre o el padre pueden seguir teletrabajando pero está el hándicap de que de que no están siendo nada productivos es decir de están diciendo bueno es que claro ahora soy padre o madre hago cenas hago comidas hago tal el niño está por aquí ya no sé qué herramientas yo ocho semanas estoy agotado porque estoy con lo que dices tú trabajando más que nunca ya no me quedan ideas entonces ahí están en nuestras actividades online en donde son pues sus aulas virtuales con una nani en directo haciendo actividades pues que no sustituyen al colegio porque son actividades más enfocadas al entretenimiento es decir cocina sin fuego hay magia hay retos hay lógica hay manualidades entonces los niños al final se lo pasan bien y la importancia también de que tengan una comunicación y puedan socializar con otros niños que es lo que están viendo que están echando de menos al final estar llevar otras semanas en casa imagínate el que no tiene hermanos o el que está no sé es que hay mil casos entonces los padres te dicen Julina es que de repente se ha hecho amiga de dos niños monísimos las madres están encantadas porque además incluso hasta hacen amigos quedan para no no es que hay familias que dicen no es que quedaremos después del confinamiento porque es que se han cogido un cariño brutal entonces hay historias hay historias para todo y nosotros estamos encantados de poder ayudar en una situación como esta y además entendiendo que yo creo que es un paradigma que ha llegado porque nos estamos adaptando todos a muchas cosas distintas a las que estamos habituadas y ha llegado para quedarse sin ninguna duda la gente está entendiendo y está aprendiendo a nivel de tecnológicamente pues entendiendo que los timings se pueden gestionar mejor los tiempos oye pues si puedo hacer inglés con mi hija y no tener que llevarla a una escuela de idiomas porque lo puedo hacer online pues quizás lo hará online si me puedo ahorrar yo que sé entretenimiento que es lo que nosotros ahora tenemos pues en vez de ponerle la televisión pues oye por qué no ponerle una clase de yo que sé de lógica o de retos o de matemáticas pero que estén entretenidos y además se lo pasan bien pues un poco hacia donde vamos con nuestras actividades online y yo creo que van a tener todo el sentido y que son complementarias al servicio que estamos ofreciendo a día de hoy Está claro y además todo esto que comentas también esperamos que haya una adaptación en general porque sí que es verdad que para nada no es que todo no vuelva a ser igual pero sí que van a cambiar muchas cosas que tendrán que adaptarse en este pues bien vidas cotidianas tipos de consumo etcétera que entiendo que de alguna manera irán en pro de una conciliación que quizá en España no sea la mejor Tendría que mejorar sin ninguna duda nosotros ahora por ejemplo estamos viendo que muchas empresas pues que con las que habíamos contactado antes de que sucediese todo esto ofreciéndole nuestros productos como un beneficio social más enfocaba la parte de conciliación nos están diciendo oye tenemos serios problemas con nuestros empleados y además nos hemos dado cuenta de que no ofrecíamos una solución enfocada a la conciliación y esto es fundamental es fundamental porque ofreces pues sí que hay restaurantes y sí está muy bien ofreces inglés pero al final no estás ofreciendo una solución o un valor de cara a la familia ¿no? yo que sé a tener horas en años a poder de repente un día si ves que estás en el despacho y no llegas pues poderte organizar con nada de confianza y que sepas que ese esfuerzo económico lo está haciendo pues con empresa porque entiende la situación que puedas tener o que de repente puedas suscribir entonces muchísimas empresas están poniendo contacto están comprando distintos productos y yo creo que es a raíz bueno creo no a raíz de esta situación y espero por el bien de todo y para que la rueda de la economía de España siga siga girando y bueno intentemos salir de esta lo antes posible que la gente se ponga un poco manos a la obra y entienda lo que hace falta lo que hace falta y lo que es importante y es primordial para diferentes sectores y diferentes cosas pero específicamente con esto pues sí que hemos visto un cambio y yo creo que mejorará seguro Así lo esperamos sin duda David nos hemos quedado sin tiempo nos queda una pregunta más que en este caso es la siguiente icónica del programa Sí pues la última pregunta sería saber a ti quién o qué te inspira qué es lo que te ayuda pues a ver la vida de esta forma optimista como nos has compartido Pues mira una persona que me ha inspirado siempre mucho es un filósofo que se llama Nicolás Taleb que es un filósofo pues que a diferencia de lo de cuando hablamos de robustez o de la fragilidad pues se suele beneficiar de los cambios ¿sabes? del desorden de la volatilidad de estreses entonces bueno pues este filósofo pues aboga un poco por olvidar la teoría del control y intentar adaptarse es matemático es un inversor es filósofo bueno es una persona que he leído bastante sobre él y que me ha ayudado no sé y luego mi familia evidentemente y en este caso mis padres que han sido bastante una referencia sí, sí fantástico pues nos quedamos con la referencia ¿no? es el autor de Cisne Negro ¿no? que es algo que estamos viviendo en primera persona sí, exacto sí, sí tal cual pues llegados a este punto David como siempre tenemos esas conclusiones que entiendo que no son pocas en este caso pues yo me voy a quedar con dos ideas ¿no? una la que has dicho la de tener confianza en ti misma que creo que esto es algo que evidentemente tiene que ver con la educación pero que es algo que podemos desarrollar todos tener esa bueno pues esa creencia de que podemos hacer las cosas y la otra justamente lo que estáis haciendo ahora ¿no? es este buscar siempre cómo salir de esta en una situación difícil pues nos podemos quedar congelados ¿no? y viendo qué pasa que nuestra compañía pues no va a tener negocio o como habéis dicho vosotros dándole la vuelta ¿no? y potenciando pues el tema online hablar con empresas y estoy convencido que oye con esta actitud seguro que vas a ser una de las empresas referentes yo desde luego el servicio es algo que tenía claro que hacía falta desde muchos hace ya muchos años así que me alegro que haya sido tú la que habías puesto en marcha y estoy convencido que va a tener muchísimo éxito muchísimas gracias a los dos por contar conmigo y nada cuidaros mucho y bueno y que vaya todo fenomenal hombre eso intentaremos seguro que sí además de aquí un tiempo cuando cambies ya has dicho que en ese sentido tienes ese pequeño gen de emprendedora en serie te hablaremos de otro proyecto seguro y a ver si es en persona que esto nos gusta incluso más esto de las distancias pues bueno lo llevamos deportivamente ahora que hemos hablado de deporte también pero bueno en todo caso esperemos que la próxima como decíamos sea en persona Claudia de la Riva CEO Co-Founder de Nanify muchísimas gracias y toda la suerte del mundo y a vosotros también que estáis ahí cada lunes esperando que se que llegue que se publique un nuevo capítulo de Lunes Inspiradores pues agradeceros que estéis ahí y seguís siendo fieles a toda esta gran aventura que es este podcast y que además pues con estos días extraños como es lógico pues sería más que normal pues que estuvierais un poco no sé con ganas de ver un poco salir el sol ahora que os de un poco el aire pero oye llevaros unos auriculares y en el móvil le dais al play y nos escucháis esto es maravilloso darle al like compartir comentar y esto nos da la vida señores y señores esto es Lunes Inspiradores cuarta temporada gracias a todos suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores y síguenos en Twitter y síguenos en Twitter